Permiso Vengo a hablar con usted porque tengo una queja para hacerle, rector Chapatín Bueno señora, tranquilícese, cuénteme, ¿qué le pasa? Mi hijo se la pasa todo el día llorando, seguramente en esta escuela, me hacen bullying La vamos a ayudar, pero dígame, ¿quién es su hijo? El gordito que está allá, el feíto de ese solo, con cara de pelotudo